hola hola el día de hoy vamos a aprender a dibujar un lobo fácil para niños empezaremos entonces haciendo un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir vamos a hacer acá una linea en diagonal luego una que baja por acá y aquí hacemos una diagonal un poquito más marcada vamos a hacer a nuestro lobito aullando entonces vamos a hacer aquí como la formita de la cabeza que se vea bien hacia arriba y por acá entonces vamos a hacer aquí un arco que sube totalmente más o menos hasta acá entonces vamos a hacer acá esta curva aquí vamos a hacer la naricita hacer como un cuadradito hacer un lobo muy sencillo vamos bajando por acá y aquí vamos a hacer la formita de los ojos entonces va a ser aquí como la división donde vamos a encontrar el ojito dijimos que estaba huyando entonces tiene el ojito cerrado y por aquí vamos a hacer digamos la curva que divide la formita de la piel aquí como en la parte del cachete más o menos aquí vamos borrando por acá y ahora por aquí vamos a hacer la boquita entonces cerramos acá y ya tendríamos entonces la formita de la boca vamos a hacer por aquí una oreja entonces vamos a hacer aquí una curvita para la oreja y por aquí vamos a hacer el otro triangulito que está por dentro de la oreja por aquí vamos a hacer la otra oreja ya tendríamos entonces la cabecita de nuestro lobo que está aullando ahora vamos a bajar aquí una curvita por acá también como para digamos la formita aquí que ya divide como el pelaje de la cabeza y del cuerpo y ahora por aquí vamos a hacer las patas vamos a dar aquí una línea por aquí vamos a hacer otra curvita por acá y ahora vamos a hacer acá la curvita del cuerpo entonces viene por acá y por acá así aquí vamos a hacer entonces ya la formita de los pies entonces por acá y por acá ahora vamos a hacer la otra manito por acá por acá y aquí vamos a hacer la otra manito por acá algo así entonces ya tenemos las patas que se ven la otra trasera no se ve porque está del otro lado y aquí vamos a hacer la colita por acá y juntamos hasta acá entonces de esta manera hemos terminado nuestro boceto que en principio dijimos si vamos a hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir ahora vamos a hacer ya tomando el marcador y empezar a hacer todos los detalles entonces vamos a hacer aquí el contorno de la cabeza vamos a bajar por acá cerramos acá la formita de la boca y ahora vamos a hacer la parte de abajo la voy a hacer más o menos así y ahora vamos a empezar a darle un poco más de detalle esta curvita de acá la vamos a hacer es es que es como con linecitas así por acá para que parezca veamos así como chucitos que parezca que es como con harto pelito ahora vamos a bajar por acá así esta parte de adentro si la vamos a hacer totalmente lisa entonces por acá y bajamos por acá y por acá por acá y por acá así ahora vamos a hacer el contorno de la cabeza entonces vamos a bajar esta linecita así por acá y aquí vamos a hacer también la curvita de la oreja por acá y por acá y aquí vamos a hacer entonces por dentro como los pelitos que van por dentro de la oreja y por acá y hacemos también la otra orejita por acá y esta linecita que baja hasta acá también la vamos a hacer así como con pelitos de esta manera ya tendríamos entonces toda la cabeza vamos a hacer ahora el resto de cuerpo también esta parte la vamos a hacer así como con pelitos que se ve así como con pelitos y por acá y por acá de esta manera así de esta manera ahora vamos a bajar acá la formita de los pies por acá por acá por acá y por acá y ahora vamos a hacer la formita de las manos por acá y juntamos y ahora por acá hacemos una curvita y hacemos una curva por dentro para que parezca que tiene deditos por acá igual así y solo nos haría falta la colita entonces vamos haciendo acá la formita de la cola lo mismo conservando esa formita como de chucitos que se vea que tiene pelitos así a lo largo y listo ahora sí hemos terminado nuestro dibujo de un lobo muy fácil quitamos las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio y ahora sí hemos terminado nuestro dibujo se me está olvidando por aquí la parte de la nariz simplemente hacer una linecita y la podemos pintar de una vez de negro así y ahora sí tenemos nuestro lobo de una forma muy fácil y rápida y la parte de la nariz